Cementar Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Un menino revoluero que fare na lingua mai, que sopa os peixegueiros a fraita verde rolar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Un menino que de consellos, un rostro de fulrebán, que con que con dos ortenos, no puestas pañar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar. Cementar, cementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un menino, un bello y un cantar.